Lo están reparando, la nueva rotura y la anterior. Mejor que nuevo. Me lo están dejando, míralo. Mirad que despegue más espectacular. Bueno, ahora está un poco tapado, pero se está despejando. A ver si podemos hacer un vuelo, ni que sea por aquí. ¡Hala! Un sitio más para volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hemos acampado aquí en esta iglesia, mini iglesia, la iglesia más pequeña del mundo. y aquí, de puta madre. No se ha llovido por la noche, no se ha hecho vendaval, pero ahora hay un sol espectacular. Ayer salimos de Prilep y vamos en dirección a Ogrit, una zona de vuelo con un lago muy chulo y a ver si llegamos mañana. Pues venga. Hola. Ayer tuvimos una jornada montañosa y hoy nos espera otra para llegar a un sitio de vuelo y se acabó. Dos días de descanso. Carretera con camiones. Y después dos días de descanso allí intentando volar y si no, descansando. No pienso pedalar en todo el fin de semana. Está hasta los huevos. ¡Hala! Venga. Día de descanso en Ogrit. Hoy hace un vendaval, como podéis ver. Y estamos de visita aquí. Que me tiene mi compañero asfixiado, que se piensa que está con Kilian Jornet. No sabe que va con un gordaco. Y me tiene aquí subiendo... Me tiene aquí subiendo... montaña. Ya pesa menos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un cabronazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Que nos está llevando al despliegue. Y bueno, sube muy pronto. Pero hoy... Después de tantos días que nos han invitado, hoy hemos tenido que pagar. No, aquí no hay una zona turística y... Se ha acabado la suerte. Así que... Hoy tenemos conductor para todo el día. Con lo que subimos a volar pronto. Ni que sea para hacer planeos o lo que sea. Hoy estaremos todo el día volando. Aquí en Ogrit. Ya veréis que el sitio es espectacular. Espectacular. Ahí lo dejo. Ya. Oye, acá me gusta. Dispustió todo el bus de Galich. No te he hecho un doble de tres manos pesada. Estamos en el despegue de Galichica. En Ogrit. Mirad qué vistas más espectaculares. Mirad qué vistas. Esto es espectacular. ¿Cuál es el problema? Que el viento viene... No viene así. Si no viene... Y algo fuerte. Y estamos solos. Con lo que... A lo mejor estamos haciendo el... El tontico. Y... Podríamos salir y sin problemas. Pero... Yo veo el viento un poco fuerte. Y... Esperaremos a ver si baja. Pero mirad qué vistas. Las vistas son espectaculares. Bueno, espectacular vuelo aquí en Ogrit. Mirad con la puesta de sol. El mar. Y he hecho... Vamos, un cross que... Desde el despegue que está tomado por culo. He llegado a Ogrit. Porque hay unos 30 kilómetros hasta aquí. Y he aterrizado aquí en este campo. Que es de la Armada. Y a que no sabéis qué me ha pasado. Pues que he grabado todo el vuelo. Y he hecho un aterrizaje. Pero espectacular. Pasando por encima del barco de la Armada. Todo. Pero... No le había quitado la tapa. Así que está todo oscuro. Todo oscuro. Todo oscuro. Pues nada. Os quedáis sin imágenes del vuelo de Ogrit. Que es espectacular. Y... Ah, eso sí, eh. Mucho viento. Hemos hecho un cross con ventarraco. Y... No sé si peligroso. Porque... No se movía. Pero... Pero viento había un cacho. No se movía.